¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Doya Marce! ¡Doya Marce! Aquí dice que tiene 3 meses sin pagarme la renta ¿Qué está pasando? Pues se lo juro que si se lo voy a pagar Pues si no me paga en 72 horas me tiene que desalojar la casa, ¿ok? ¿Por qué no quiere ir de la casa? Los otros tampoco A ver, vas a ver que algún día vamos a tener nuestra propia casa ¡Poñadores! ¿Quién dijo que si eres pobre, pobre te quedas? Que los de abajo no se superan A ti lo que me sobra son ganas y las vamos a pegar ¿Quién dijo que de los barrios nunca se sale y que el talento no está en la sangre? Eso ya lo estamos demostrando y aguas que vamos por más Y si ahorita andamos batallando eso tiene que acabarse Aunque todavía nos mire el morro nuestros sueños son muy grandes Somos millonarios al tener a la familia completita y a mis padres tengo prometida una casita bonita porque no hay sueños grandes porque no hay sueños grandes y soñadores pequeños esto es mi sueño y sus campos de la duda hay papel y suena la de la correa un poco valente soñadores ¿Quién dijo que las tristezas nunca se acaban y que la muerte no nos tocaba pero le apostamos al trabajo ya nos tocaba ganar y si ahorita andamos y si ahorita andamos batallando eso tiene que acabarse aunque todavía nos mire el morro nuestros sueños son muy grandes somos millonarios somos millonarios al tener a la familia completita y a mis padres tengo prometida una casita bonita hay que en vivo porque somos de barrio compa y un saludo a la gente los polla que se juntan la palabra